Adriana habla fuertemente sobre tía Silvia y Kelly y le deja clara la polémica que ella no tiene que ver con el cierre de sus cuentas, que la que dijo que cerraría cuentas es tía Silvia. También comenta que deje de decir que ella es la que está detrás de un video fuerte que anda circulando. Te lo pediste. Aquí. Te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En TikTokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Por todo reportan. Hola Liz. Bienvenida. Hola Melani. ¿Cómo está? Está cabrón. Estos señores. TikTok la plataforma número uno en odio y violencia. Igual verdad. Yo lo descargué y ya lo quitaron. El Quénico. Hola Marisela Cortés. ¿Cómo está? Qué feo verdad lo que se llega a una plataforma donde realmente la gente va a demostrar lo que es. Gracias a Dios. Esa gente así verdad. No la tenemos. No de vecinas ni de amigas íntimas. Imagínense. Hola Liz. ¿Cómo está mamacita? Aquí. En esta plataforma podemos observar. Salud hijo. Podemos observar verdad. El profesionalismo. La mentalidad de las personas. No hacen daño físico va. Pero son. Te quieren llevar de cabronas. Ya veo el video que le hicieron. Dos de tres delitos después. ¿Quién? La señora Silvia. Mira yo no entiendo la señora. ¿Cuál es el odio? O sea. Yo se los dije a ustedes en un live. En videos. No son los gustos delito. O sea. Ya que supere. La fina volvió a sacar a tu hijo hoy. Ella sí es. A ella le gusta comer, vomitar y volver a comer. Así son ellas. Fíjense que a mí me tratan de traumada. De ardida. Pero realmente ¿Quién es la traumada que no supera? O sea. Mira gente. En unos momentos. ¿Verdad? Hay momentos en la vida que uno pues. Cuando a alguien le gusta uno hace su coquetería. ¿Verdad? Pero creo que cuando uno es rechazado también tiene que tener dignidad de retirarse. Con decencia. Pero qué putas. Hola Ali. ¿Cómo está mamacita? Qué putas. Chillan y chillan y tiran y muerden. Dice que yo estoy gorda. Me dijo que yo me pasa abartando a la gente. No. Yo no vivo de esto. Yo tranquila. Paso en mi casa. Ahorita descansando. Miren de mi trabajo. Sí. Es que ella tiene ese trauma. Ese trauma ¿Verdad? De que la rechazaron. Miren. La maestra realmente no es fea. Tiene buen tanque. O sea. Tiene buena ¿Verdad? Pero. Que al hombre no le guste. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Yo meterse al hombre? No puedo. A él no le gusta. Y no le gusta. Y le ofrecí una amistad. Putas. Está cabrón. O no. Hola Jennifer. Bienvenida. Hola Jennifer. La señora estaba diciendo en un like. De que ella solita ataca. Que ella solita defiende. Y sacando videos viejos de los refritos que tiene de las páginas falsas. Eso es ser falso. No. A mí me da lástima. Hola Variedades. Hola Chismógrafo. Hola Dina. ¿Cómo está? Me da lástima. Porque ahí pueden ver de que esta señora ni para amigas sirve. Imagínense lo que hace. Imagínense ustedes. Analicen mujeres. Lo que hace en la plataforma. Y no era fuera de su vida. Aunque diga que es contenido. Ella lo que quiere es que nosotros nos peleemos. Pero créanme. Que como yo le digo a Alito. Pero. Porque se ve que está molesta. Que volvieron a cerrar otra cuenta. Sí. Ah. Katy. No. Fíjese. Katy. Me imagínate. Es que miren. Miren. Katy. Le voy a decir algo. No soy sabia. Pero las cosas se ven a leguas. ¿Ustedes como mujer le confiaría una amistad a Silvia después de todo el pasado que ella tiene en TikTok? Si a Nuro. Vendo productos de revista. Mándeme. Yo le ayudo a hacer grande su negocio. Hola Vigail. Ustedes como personas observadoras. ¿Verdad? Acá de la plataforma. ¿Ustedes entregarían su amistad a Silvia? Después de ver. ¿Se ha fijado que Silvia tiene como cuatro años en esta plataforma? ¿Se ha comido viva mucha gente? ¿La ha masticado? ¿La ha vomitado? ¿Ha negado? ¿Ha hecho? Vaya, Sianuro. Ya te entendí. Entonces. Créanme que a veces uno se arrepiente. Miren. La vieja me dijo gorda. Yo no estoy gorda. Dice que mis nalguitas estén mantecosas. No, hombre. Fíjense que ando con un chorcito, un topcito. Les enseñaré mi culito, pero no. No, porque se va a morir la maitra. Ah, Mr. Carla, por ejemplo. ¿Cómo así con Mr. Carla? Tiene buen contenido. ¿Qué a mí? ¿Qué eso? Sí, pero el tío Lito quiere la seña de Yanira Berrillos, ¿no? ¿A usted? Es que a mí me alegra que el Lito tenga mi taco Berrillos con la niña Yanira. Créanme que a mí me alegra. Hola, Marisol. Rico, ¿cómo dice? ¡Rico! Sí, a mí me alegra. O sea, ¿quién soy yo en la vida para decirle a alguien? No hagas esto, no hagas lo otro. Pero. No tengo nada. Tengo que me tire, Feifa. Dice, pero el tío Lito, ¿por qué deja que hable de su hijo? No, él es una persona que realmente solo observa, analiza y se aleja. Ahí está el otro lado. Él es una persona que observa. Ahí ponelo, ya lo voy a ver. Yo no la conozco, pero me ha dicho que es más delgada de lo que se ve. Pues sí, estoy delgada, pero no entiendo por qué. Mire, que me van a criticar porque no salgo peinada. No sé por qué me veo gorda, pero, ¿verdad? Tío Lito, tan mal que habló de usted. No, si yo también, milagro, hable mal de él, créanme. Yo no lo niego. Yo he hablé mal delito en mi momento, estaba encabronada. Es como usted, milagro, que va a hablar mal de su suegra si su suegra le hace algo, ¿verdad? ¿No me va a decir usted que no la manda a comer mierda en la mente a su suegra, a sus hermanos? O sea, ¿quién no ha hablado mal de una persona cuando está imputada? O sea, díganme. ¿Quién no lo ha hecho? Así la neta. ¿Quién de ustedes acá, o la licita, quién de ustedes acá, en su encabronamiento, en su cólera, no ha mandado a la mierda hasta el marido, a la suegra, a toda la familia del hombre? ¿Quién no lo ha hecho? O sea, la gente, de verdad, se cree tan perfecta, tirando su veneno. Hola, Fanny. Yo en mi mente, hasta la china mando a mi mamá enojada. O sea, de ella no decir nada, pero la niña Fran y la tía Silvia así opinan. ¿Y quieres que hagan lo que vos digas? ¿Cómo así, Genesis? O sea, ¿de quién no voy a decir yo? Mira, yo te voy a decir algo. Aprendí a ser madura. Esta plataforma, disculpadme, pero esta plataforma es la número uno en odio, discriminación, en racismo, en violencia. O sea, esta plataforma está generando dinero a través, ¿verdad?, del bullying. Yo a mi marido lo estoy mandando y ahí sigue. ¡Vaya! O sea, miren, ustedes cuando se encabronan, ya sea con su ex, con su actual pareja, ¡Uf! Lo mandan a la quinta hectárea de ella, ¿saben qué? Espérame, no me voy a dar las manos. Crear un contenido, créeme que es bien difícil para que su audiencia, cuando usted genera un contenido real, es bien difícil crecer en esta plataforma porque hay contenido muy sano, ¿verdad? Y la gente no lo apoya. A la gente le encanta el berguer. La mayoría de latinos, la mayoría de latinos son de bergueros, chambrosos, metidos. Otros opinan cuando no les llaman. Ahí están, pues la mayoría de latinos así somos, hasta yo me incluyo. Otras salen chulonas y dolor. ¡Ay, se anuro! A mí cuántos videos no me han reportado, me han reportado mi foto. Me han reportado mi foto porque salgo solo así, en un top. Me la reportaron, imagínense. O sea, la gente se adueña de esta plataforma porque se cree grande. Piensan que humillando, denigrando, hablando mal de otra puta, le da el respeto. ¡Hola, Daris! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, Daris! Entonces, a mí no me afecta, créanme, que digan lo que quieran decir. Pero es pura... Miren, pero qué envidia, o sea, si todos vamos para viejos, todos estamos en miseria. Porque, miren, les voy a decir algo, desde el momento que uno entra en una plataforma como esta, hacer de bergueros, es porque tenemos la miseria de mente. Basura, o sea, que pensamos solo en de bergueros. Ya pasaron. Ahora que Silvia viene con su página de refritos, y lo vi en TikTok, sacando contenido viejo, está a demostrar que es una mujer que psicológicamente no está bien de su cabeza. Una mujer que tiene traumas. Una mujer de que siente odio por cualquier mujer. O me lo van a negar. Tiene como cuatro años en esta plataforma, y lo único que ha hecho es denigrar a la mujer, burlarse de la mujer. Dice ella que ella, ay, yo solo hago el refrito. No, no, señora. Usted no hace el refrito. Usted lo que implementa es el odio y el trauma personal que tiene. O sea, ya no sienta odio. Yo no tengo la culpa de que Manuel no le diera una oportunidad, aparte de la amistad. Yo no tengo la culpa de que Manuel le dejó bien en claro de que él ofrecía su amistad. Conmigo no se desquite, señora. O sea, si quiere hablar de mi culito, usted ya vio, ya vio. Usted tiene una foto mía en calzón. Ahí están reportadas y reportadas. Imagínense hasta dónde llegan. Ah, y otra cosa. Por ahí anda diciendo la licenciada, la vamos a tratar con respeto, la Likeli. Likeli, no sé si está alguna seguidora acá de la Likeli. Me hicieron llegar una prueba donde Silvia aseguró de que su cuenta iba a desaparecer. Y créanme que Silvia cuando dice eso lo cumple. Ella, en un live incluso dijo, estoy contenta porque ya desapareció una cuenta. Pero primero fue la mía, después siguió la suya. Porque Silvia es una mujer tan odiosa, tan odiosa que se enoja que le digan vieja. Así la neta. Hola, Zafiro. Zafiro. Zafir, perdón. Así que no me va a echar la culpa a mí, Kelly. Ahí está la captura donde Silvia dice, ¿verdad? De que ella se iba a encargar de tumbarle su cuenta porque habló mal delito. Porque, ¿verdad? Yo sí vi el comentario de Silvia. Vaya, está en la menospausa. No es eso, sino que la señora no da su brazo a torcer de que no es amada, no es aceptada. O sea, miren, es como que ustedes quieran ser vistas por Brad Pitt cuando va pasando y Brad Pitt no la va a ver. O sea, no se puede. ¿Cómo van a obligar a alguien a meterle un bocado a la boca cuando no quiere? Hola, Yaka. Ah, todas me las ha reportado la Silvia. Si la Silvia anda acá de mi cuacito es porque ella no me quiere ver en la plataforma. Porque le voy a decir algo. No me importa si están grabando de afuera. Así como son buenos para grabar lo malo, graben lo bueno. Que ella sí puede defender a ti, Alita, y tú no. Ese es el problema. No se valora siendo duro con Carlos. Y ahora diciendo, voy a traerme al niño berrinchudo, imagínense. El grupito que está atacando, ¿verdad? La niña Silvia. El otro señor. Lo vamos a tratar con respeto porque el señor ya vieron, ¿verdad? La boquita que tiene el pastorcito. La otra señora. Aquí es que no la quiero mencionar. Hola, Elenita, porque dice la señora que yo todo el día hablo de ella. La señora aquí de su lután. Hola, Carlita, ¿cómo está? Dice que yo todos los días la menciono. Ust, yo ni me acuerdo a la señora en serio. Dice que yo todo el día le voy a realizar la cuenta y a mí mi tiempo me quedo. Les dije todavía. Hola, Elenita, el sábado voy a hacer live. No lo hice. Me sentía mal. Ajá, cabal. Entonces, miren. Ahí vienen con sus cuentas falsas de user y me da risa a tirarme. Yo le fui a comentar a él. Es que mire, ya veo la boquita que él tiene, ¿verdad? Ese hombre no tiene respeto. No tiene respeto por la mujer y habla delito. Hablando delito. Y él, a cualquier mujer, insulta si le llevan la contraria. No hable. Sí, correcto. Dice, pero la maestra, ¿verdad? Para dejar claro el grupito que se tiene. Hola, Sorayita. Han formado su grupito porque ellos tienen sus teléfonos. Ellos se conectan en sus teléfonos y se reclutan entre ellos mismos y hacen, ¿verdad? No, miren, hasta les horas vamos a ir a denunciar esta cuenta. Miren, ¿cómo vas a decir esto? Y dicen que uno es. No, yo no necesito andar haciendo esas tonteras. Yo hablo a la hora que quiera. Nadie me manda. Nadie me dice vas a hacer o no vas a hacer. Yo soy responsable de lo que, ven, sale de mi boca. A mí me da lástima ver este grupo de gente que se ha unido. Bueno, yo tenía 60. Me da lástima. Miren, créanme que cuando yo hablo de Silvia, hablo de lo que realmente, cómo ella se comporta. O me han visto videos donde yo la pego a ella. Sí, lo he hecho, pero en forma de broma. Pero ella lo agarró y en serio. Bien serio. Gracias, Cecita. Yo me ve, yo tengo ese lindo nombre. Merlin, si solo ver su foto se mira bien linda, mi amor. Bien bonita se mira. Entonces, da lástima a lo que llega Silvia, ¿verdad? Miren, ella ya se depravó. Ya se depravó. Ya se da su nalgada. Ya aquí yo le doy mi culo a quien yo quiera. Créanme que eso. Bueno, la Fran está diciendo que la refundan en la cárcel a usted. Vaya, está bueno. Como dice, botellita de jerez, todo lo que me deseas se te irá al revés. Entonces, la que me desea llega mal, créanme. Que a mí no me da, no me afecta. Porque entre más desees a la persona el mal, más rápido te llega. Botellita de jerez, lo que tú me desees se te irá al revés. ¿Verdad? Yo eso ocupo cuando me dicen eso, que me dicen que te desean aquí, allá, que no sé qué. Botellita de jerez. Así de sencillo. Fíjense que yo tengo algo que a mí no me gusta mencionar los hijos, a menos de que ya empiecen con tanta polémica. En este caso, en la tarde, yo mencioné y le dije, ¿verdad? Al pastor le dije, como que su hija no va a tener un marido y lo va a andar rogando. Él no sabe si su hija va a andar rogando a su marido, a su ex, lo que sea. Porque él tiene hijas hembras. Y es bien feo que él, ¿verdad? Empiece todo este de vergue porque quiere llamar la atención. O sea, de toda esta gente que anda haciendo esos shows baratos, por tal de sentirse importantes, ahí se ve la falta de amor que tienen en su casa. Aparentan ser felices y en su casa viven con odio, con desgracias, con sufrimientos, con agonías, con tristeza. No las quieren ni en su colonia, por la boca que tienen. Hola, Navidad, ¿cómo están? Bienvenida. A saber. Yo no entiendo. Porque miren, si me van a meter presa, descanso seis meses de TikTok, che. Así. Seis meses de TikTok. Ahí van a ver realmente, ¿verdad? Porque esa gente es capaz de pagar. Yo les digo, Silvia es capaz de pagar con tal de meterme presa. Silvia es una mujer. Cabrona. ¿Qué opina de la demanda de la Kelly? ¿Cuál demanda, Aleja? ¿Por qué me va a demandar? Pero la gente así, Elena, solo habla porque se creen grandes. La gente les dice. Ahí les va a decir la gente, ¿tiene mi apoyo niña Frank? Ya no tirando su veneno. Ay, ya se creen que tengo mis fieles defensoras. Gente. Gente. Jamás metan las manos al fuego por alguien de una plataforma. Créanme que se van a llevar sorpresas. La gente que anda en chambre ya tiene desvergues con todo mundo. Es la gente más traicionera. Adri, pero también se llevan a la gente que ha puesto el dedo por ser chambrosos. Y es más larga la pena, según sé. Que si yo le pongo el dedo a mi vecino y es paja, a mí me van a llevar presa. Créanme. Miren, no desconfíen tanto de la inteligencia del gobierno. El gobierno ahora es más cabrón. Ella está diciendo, linda, que usted filtró el video. Y traje que no literal. Pero la gente decía. ¿Cuál video? ¿Cuál, Aleja? Es que no entiendo, Aleja. Ella está diciendo, linda, que usted filtró el video. No, ¿cuál video? Si hayan de una página en Google. O sea, discúlpeme, pero ella ya es adulta y sabe a lo que se mete. ¿Por qué me va a echar la culpa a mí, Helenita? Usted está por aquí, Helenita. Dígame, yo tengo la culpa de que la gente suba sus fotos y que los novios, o no sé, le manden cosas a sus novios, se graben. Yo tengo la culpa. O sea, discúlpeme. Desde el momento que usted está consciente, como le dijeron a la niña Yanni, usted es consciente de tomarse esas fotos y eso se hizo viral. Yo tengo la culpa. O sea, yo no puedo opinar, pues. Yo me tengo que quedar callada, también me voy a quedar callada. Si ella dice que yo soy la cabrón, porque yo tengo una captura de pantallota, no soy yo, sino que un ex que ella tuvo la ha denigrado y la ha difamado. O sea, a mí, ¿por qué me van a meter presa? Entonces, que nos metan preso a todos los que hemos visto a babosada. ¿O no? ¿O no? No, para empezar, es ella que se deja grabar. Hoy se sienten ofendidas. Correcto, o sea, que porque dicen que yo he difundido un video de las licenciadas. O sea, si ella se dejó grabar y ella permitió que el hombre la grabara, yo no lo he grabado. O sea, esta gente solo habla de demandas. Y créanme, para hablar de demandas, usted tiene que estar segura quién difundió ese video. No lo grabé yo, ¿correcto? Miren, yo no quiero mencionar a esta señora de absoluta. Pero esa señora me convence que tiene la lengua más larga que la vaca. ¡Qué señora esa! ¡Qué señora! Esa señora anda, pero metida en todos los likes, comentando en todos los videos. Y así dice que pasa trabajando. ¡Hue puta! Esa señora, en serio, que es una polémica completa. Y digo yo, puta, y así salen llorando después, en serio. No se respetan, ni se van a respetar. Porque le voy a ser honesta. Yo ni a los likes de esa señora voy. ¡No es paja! Nadia puede decir lo que quiera, pero para eso tiene que hacer el correcto. Que me lleven a balística. Que me lleven, ¿cómo se llama? A polígrafo. Yo soy bien directo. Miren, algo que mi mamá me enseñó. Y por eso me reventó el hocico mi mamá. Mi mamá usaba tres anillos en esta mano, de oro, de 14 quilates. De esas viejitas, cabrona. Ustedes saben, mamacita, ustedes conocen a esas viejitas, ¿verdad? Que usan anillos aquí y que andan bien. Mi mamá era de esas. Una tan sola vez que yo le mentí, esta boca, esta boca se reinició, mamacita. Esta boca, créanme, que con esa mentira que yo di, esta boca jamás volvió a mentir. Porque mi mamá no daba. No, qué puta, mi mamá me reventó. Hasta me volteó la cara. Y me dijo, no me volvas a mentir, cabrona, me dijo. Desde ahí, créanme, que no le tengo necesidad de mentir. Hay gente que me ha levantado unos grandes falsos. Gente que amenaza, que dice todo por un seguidor. Hola Jennifer, está cabrón. Hoy sí me doy cuenta que aquí hay gente de que es capaz de entregarse al diablo por ser famoso. Pero no somos famosos. Aquí nadie es famoso. Famosos son los que hacen películas. Famosos son los que dejan una huella en la sociedad, que hacen el bien. Y hasta incluso, hasta Jeffrey Dahmer, que era un asesino serial, fue famoso. Porque lo hicimos famoso. Pero hay gente que piensa que por un chambre ella se cree grande. A mí me bloquearon. Ahí está. Amenaza y amenaza con la demanda. Y que venga ella. A la despiadada tiene nueva cuenta, Rosita Fresita. Díganle a Kelly que me diga cuál video yo he difundido. Que me lo compruebe. Hola, sí, sí. Que me lo... Que venga, me voy a aceptar el dúo. Que venga, que me diga qué yo he difundido. Que me diga si yo lo he grabado. Que me diga si yo he autorizado. Puta, no que tiene cuarenta y pico de años y que tiene una inteligencia. ¿Por qué se dejan grabar, pues? Díganme. O sea, esta señora, puta, habla de demandas. Que aquí, que haya que... Puta, déjele. Déjele. Pero compruébeme. Comprébeme con hechos. O sea, con lo que usted crea que diga. Esta puta ha sido. No sea... No hable por ganar gente. Porque la gente le está aplaudiendo que se cree grande. A mí también por decirle... Es que miren, yo no es que... Gracias por los días y por eso, ¿verdad? Pero realmente yo no me creo más que nadie. Yo solo estoy defendiéndome porque ella se molestó. La primera, Kelly, se molestó por un comentario. Puta, ah, que nadie se puede meter con ella. ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? Que no se puede mencionar en esta plataforma. La otra, Silvia, de que salí yo en TikTok porque dicen que yo me hice viral. Dale, 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 dale con mi hijo. Me demostró una amistad falsa y hipócrita, igual que sus dientes. Y sigue en la tiradera con mi hijo. Y se le cayó esa amistad falsa, igual que el diente que andaba, que se le zafó. Y sigue todavía la señora. Hola, Blanquita. El otro enfermo, habla y habla que él se le va a olvidar lo caballero. Sí, nunca ha sido caballero. Pero en sus videos pasados yo me recuerdo cómo manda a comer mierda a las mujeres. Que la frata está de pinche vieja pu** y lo dijo. Ay, ¿usted ha dicho que le acepta dúo a la pijulla? Sí, que venga y que me diga que me demuestre dónde yo he difundido ese video. En primera, Kelly, yo no le he botado su cuenta. En segunda, yo no le he difundido ningún video, discúlpeme. Las fotos que usted mostró en su live fueron las que yo vi, ¿verdad? Que a veces uno le pone sazón a las cosas, igual que usted, ¿verdad? O sea, todos tenemos derecho de ponerle sazón a las cosas. Así como usted lo hace bien dramático, que dice, ya está, que está aquí. Trauma cualquiera. O sea, no se crean únicas. No se crean únicas. Su molestia conmigo y con la tía Paty, que por qué opinamos, le ha agarrado aquella casetera, el disco rayado del mercado de repetir, 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 repetir. Y que solo demanda, demanda, demanda. O sea, discúlpeme, ¿quién cree que se iría a presa más rápido? ¿Ella o yo? ¿La neta? Mira, la remetida está diciendo que el pueblo mande carta al presidente Nayib para que la metan presa de cómo trata Nayib. Es que eso va a llegar en su momento. O sea, créanme que yo soy de las personas que no soy partícipe de andar poniendo el dedo. Lo que le molesta de usted es que le dicen sus verdades y no les... Y mira, Nora, le voy a decir una cosa. Si ya vi el diablo en persona, ¿usted cree que yo le voy a tener miedo a un ser humano igual que yo, inmortal? O sea, ¿por qué yo me voy a quedar callada? Buenas noches, me decían... No, a los medios, a mí me gusta ver verdad, pero yo les dejo claro. Allá me putearon porque le pregunté si ella no le perjudicaba la ley y me putearon. Hola, Mar. Es que miren, si vamos a hablar de leyes, aquí está Elenita. Soy tu fan. No, hombre, tranquila, Mar. Te amo. Hue puta. Si vamos a hablar de leyes, las leyes no solo son a favor de la demandante. Las leyes no solo son a favor de la que va a poner la demanda. Las leyes tienen procesos, las demandas tienen procesos, perdón, que investigan ambas partes. Y créame que muchas veces los que demandan salen demandados, incluso hasta con penas, ya sea de labor social o penas castigadas en la cárcel. O sea, es un proceso. Nadie se puede. Yo no puedo venir y decirle, ahora, yo la voy a demandar porque me está acosando. O sea, y si yo no pruebo que ella me ha acosado, ¿quién va a quedar como pendeja voy a ser yo? Pero una contrademanda es bien cabrona, ¿sabe por qué? Porque si la contrademanda resulta cierta y se presentan pruebas, argumentos que son verdaderos, la contrademanda puede llevar incluso a cierto tiempo de prisión. O sea, a muchas cosas. Y no es que yo sea abogada, pero tengo una tía que es abogada, tengo un verbo de cheos que son abogados. Y no crean que yo estoy aquí sentada hablando por hablar. O sea, discúlpenme, váyanse a Googley. A Googley, porque yo soy salvadoreña, yo no sé inglés. Váyanse a Googley y pongan el nombre de ella automáticamente. Esa plataforma, por decirlo así, descarga las fotos de ella. Yo tengo la culpa de salir. Sí, mire, le voy a decir una cosa y lo voy a decir acá directamente. Yo estoy esperando. Como dijeron que iban a sacar unas fotos íntimas millas. Yo reto a que saquen esas fotos íntimas mías, ese video que tienen. Lo reto. Y yo me voy a sacar una foto en traje de baño natural. Pero si no soy yo la de la foto íntima. Porque voy a poner a una persona que me conoce hasta el último lunar que tengo atrás del culo. Y que esa persona diga, esta es, esta no es. Pero si esa foto no soy yo. Tóquense el culo, hijos de puta. Porque no voy a hacer mierda. A mí no me anden amenazando. Ay, que yo voy a sacar un video, una foto, una conversación. Ustedes creen que yo soy pendeja. Puta, qué calor y yo tomando café. Ustedes creen que yo soy pendeja de mandarle fotos a un hombre como Eric. Que no es ni atractivo. Tapelón, viejo y panzón. A mí ese hombre no se me hace atractivo. Yo le puedo mandar fotos a un bicho. Al que me esté chimando. Yo tengo, miren, yo le voy a decir una cosa a Amy. La última persona que estuvo conmigo sabe cuántos lunares tengo entrando al camino de Belén. Tres, 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 tres. Ahí él sabe cómo van esos lunarcitos entrando al camino de Belén. O sea, que me comprueben esos lunares que yo tengo. Porque esos lunares son inconfundibles. Y yo hasta me puedo tomar una foto ahí, ¿verdad? Del pedacito donde están esos lunares. Y si esos lunares no están, créanme, hasta mi cara puedo poner así, miren. Con la pata abierta así. O así, miren. La pata así. Voy a poner la pata así y voy a poner mi cara para que vean que soy yo. ¿Verdad? Quiero que pongan mi cara. Porque si solo van a hablar, ahí se ve la matatada que andan de por gusto. Y para que vean y para que ustedes aprendan no a mezclarse con gente tan basura como ellos. Porque ustedes van a ver en realidad la clase de seres humanos que son, ¿verdad? Andar publicando fotos y denigrando a gente. Esa gente no sirve. Y en esta plataforma se vinieron a dar en el hocico porque se creen grandes. ¿O no?